Dímelo gente, entretenimiento desde el comienzo Pon este programa si quiero informarte De todos los temas que están en el momento Y dímelo gente, este lunes, miércoles, también viernes Cuando este programa comienza, las redes se prenden Entretenimiento puro desde el inicio hasta que se termina Contenido de alta calidad, con la información aquí no se adivina Dímelo gente, de la plataforma dímelo TV Como este programa ninguno, hey, más ninja tú ve Dímelo en farándula, dímelo en las redes Dímelo en top 10, estos son los eventos que el programa tiene Dímelo gente, entretenimiento desde el comienzo Pon este programa si quiero informarte De todos los temas que están en el momento Y dímelo gente, este lunes, miércoles, también viernes Cuando este programa comienza, las redes se prenden Y dímelo gente, este lunes, miércoles, también viernes Y dímelo gente, miércoles, también viernes Y de las redes se les da más